Bien, hasta este momento hemos visto los User Control estándar, ¿verdad? Esos User Controls que aparecen automáticamente, por defecto, en la Toolbox de GeneXus. Pero hemos dicho al comienzo que nosotros también vamos a poder crear nuestros propios User Controls o también modificar los ya existentes. Y para esto vamos a tener que utilizar el Editor de User Controls. Esta posibilidad de crear nuestros propios User Controls para luego incorporarlos a la Toolbox de GeneXus provoca que podamos separar, ¿verdad? Que podamos independizar los desarrolladores que van a utilizar los User Controls en sus aplicaciones de los programadores, propiamente dicho, de User Controls. Para utilizar el Editor de User Controls vamos a tener que ejecutar el archivo UserControlEditor.exe que se encuentra en el Directorio de Instalación de GeneXus. A partir de ese Editor vamos a tener que definir las propiedades y el comportamiento del UserControl. Esto vamos a tener que hacerlo en código Javascript. Salvar estos cambios. Y finalmente, por línea de comando, vamos a tener que ejecutar el comando GeneXusExe barra Install. De esta forma, todas aquellas definiciones nuevas de los UserControls que estén salvadas en la carpeta UserControls, también bajo el Directorio de Instalación de GeneXus, van a quedar automáticamente incorporados a la Toolbox de GeneXus la próxima vez que abramos GeneXus en la forma habitual. Vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo crear un UserControl. Nuestro UserControl simplemente va a desplegar el texto HelloWorld en pantalla. Tenemos acá entonces nuestro Editor de UserControls. Recordemos que para abrir este Editor debemos ejecutar el archivo UserControlEditor.exe que se encuentra bajo el Directorio de Instalación de GeneXus. Vamos a abrir entonces nuestro UserControl HelloWorld que ya tenemos creado. Este UserControl se encuentra salvado bajo el Directorio UserControls que también se encuentra bajo el Directorio de Instalación de GeneXus. ¿Por qué es tan importante tener nuestros UserControls salvados en esta carpeta UserControls? Porque todos los UserControls que se encuentren allí son los que van luego a aparecer incorporados a la Toolbox cuando ejecutemos el archivo GeneXus.exe barra Install. Por eso es necesario que todos los UserControls que nosotros vayamos a crear o que luego editemos estén salvados en este Directorio UserControls bajo el Directorio de Instalación de GeneXus. Estamos aquí entonces en la primera pantalla de definición del UserControl y al momento de haberle asignado un nombre a nuestro UserControl el Editor automáticamente nos ofrece estos tres nombres HelloWorldProperties.xml HelloWorldRender.xsl y HelloWorldRender.js ¿Qué significan estos tres archivos que acabamos de resaltar? El archivo HelloWorldProperties.xml es el que va a guardar la configuración de las propiedades que nosotros asignemos a este UserControl. El archivo HelloWorldRender.xsl es el que va a guardar la configuración del comportamiento del UserControl cuando está siendo diseñado, cuando está siendo insertado en el Webform y estamos por ejemplo editando sus propiedades. En cuanto al archivo HelloWorldRender.js es el que va a guardar la configuración del comportamiento del UserControl cuando está siendo ejecutado. Estos son entonces los tres archivos que nosotros vamos a tener que configurar para tener nuestro UserControl funcionando correctamente. Tenemos además la posibilidad de asignarle un icono, ¿verdad? Una vez que tenemos nuestro UserControl incorporado a la Toolbox de GeneXus para que aparezca asociado a su nombre. Pasamos entonces a la solapita de las Properties para ver cómo definimos las propiedades de un UserControl. En nuestro ejemplo nosotros definimos las propiedades FontFace, FontColor y FontSize, ¿verdad? La posibilidad de definir tipo de letra, color y tamaño de letra que son las propiedades básicas para este UserControl que simplemente va a desplegar un texto en la pantalla. En el caso de la propiedad FontFace debemos setear este conjunto de propiedades decir por ejemplo el nombre de la propiedad que en nuestro caso no es una propiedad ReadOnly que debe aplicar el momento de diseño y de ejecución y asignar los valores. Para asignar los valores tenemos la posibilidad de ir indicando, ¿verdad? cuáles son estos tipos de letras que nosotros queremos que se puedan utilizar. En nuestro caso elegimos nada más que estos tres tipos de letras. Si quisiéramos agregar una más presionamos el botón Add y aquí iríamos definiendo los valores de este nuevo tipo de letra. En cuanto al color simplemente asignamos la posibilidad del color negro pero de igual modo que vimos recién podemos ir asignando diferentes colores. En el caso del tamaño de igual forma, ¿verdad? Solamente asignamos el tamaño 10 podríamos asignar más valores. Pasamos entonces al sector donde vamos a definir el código que va a estar guardando el comportamiento del UserControl cuando está en ejecución. Los sectores que están en gris son sectores que ya vienen sugeridos por el editor. Nosotros solamente debemos codificar este sector que está en blanco y lo que estamos haciendo acá simplemente es diciendo que el comportamiento del UserControl en ejecución debe tomar los valores que hayamos definido en las propiedades y debe mostrarlo en la pantalla. Este código corresponde a código Javascript. Luego pasamos al archivo que guarda la configuración de nuestro UserControl del comportamiento de nuestro UserControl cuando está siendo diseñado. Todo este código ya viene también sugerido por el editor. Lo que simplemente nosotros hicimos fue asignar, agregar esta sentencia que va a permitir que al momento de arrastrar nuestro UserControl sobre el form aparezca con el nombre para que aparezca identificado cuando está siendo diseñado. Entonces simplemente se logra agregando esta sentencia en este código. Luego entonces que configuramos las propiedades, el modo en que se va a comportar en ejecución y el modo que se va a comportar cuando está siendo diseñado. Vamos a grabar estos cambios. Presionamos el botoncito Save. Nos va a decir, ¿verdad? Que estamos guardando los cambios en todo nuestro camino hasta llegar al directorio de instalación de GeneXus, la carpeta UserControl y nuestro control que estamos editando. Decimos que sí. Y tendríamos entonces pronto nuestro UserControl. ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, debemos cerrar GeneXus si es que lo tenemos abierto y ejecutar el archivo GeneXus.exe barra install para que este UserControl la próxima vez que abramos GeneXus aparezca incorporado a la Toolbox. Vamos a ejecutar entonces el archivo GeneXus.exe barra install y vamos a abrir GeneXus nuevamente en la forma habitual. Vamos a crear entonces un nuevo objeto, un WebPanel, NewObject, un WebPanel que le vamos a poner como nombre HelloWorld y vamos a desplegar entonces nuestra Toolbox para verificar que efectivamente tenemos incorporado nuestro UserControl. Lo arrastramos, ¿verdad? El procedimiento habitual y tenemos acá entonces el nombre de nuestro UserControl. Esto lo logramos porque habíamos asignado, recuerdan aquella sentencia en el archivo que guardaba la configuración del comportamiento del UserControl cuando estaba siendo diseñado. Tenemos entonces la posibilidad de modificar sus propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, los tipos de letra que habíamos creado. Vamos a dejar Verdana y vamos a ejecutar nuestra aplicación para ver en funcionamiento nuestro UserControl. Grabamos estos cambios y presionamos y presionamos F5. Seleccionamos nuestro WebPanel HelloWorld y vemos nuestro texto en pantalla. Bueno, volviendo a las diapositivas, estamos viendo aquí en imágenes lo que acabamos de ver directamente desde el editor, ¿verdad? Las diferentes pantallas por las que vamos pasando a la hora de crear nuestro propio UserControl. Luego de definir entonces el nombre, ¿verdad? Y cada uno de los nombres de los archivos correspondientes que van a estar guardando todo el comportamiento del nuevo control. Vamos definiendo las propiedades. Definimos también lo que va a ser el comportamiento del control cuando esté en ejecución, ¿verdad? Esto lo hacíamos utilizando código JavaScript. Luego definimos también el comportamiento que va a ser, cuál va a ser la apariencia que va a tomar el control cuando está insertado en el WebForm. Y finalmente vimos que este UserControl aparecía incorporado a la Toolbox de GeneXus. Creamos un WebPanel, arrastramos el UserControl, ¿verdad? Que vemos aquí en la Toolbox, lo arrastramos sobre el Form, configuramos sus propiedades y finalmente cuando ejecutamos la aplicación vimos el texto desplegado en el Form. De esta forma hemos visto cuáles son los UserControls estándares de GeneXus, cuál es el objetivo de cada uno de ellos y vimos también un ejemplo de cómo crear nuestro propio UserControl utilizando el editor de UserControls.